Otro de los temas importantes por ahí que le puede interesar a la gente es el tema de los árbitros, que es un torneo, como usted decía, meramente competitivo y eso por ahí influye. Bueno, normalmente todos los años tenemos el arbitraje en base a los profesores. O sea, o dirijo yo con Acosta, o bien el doctor Tonelli un año también nos dio una mano, o algún otro que estuvo en años anteriores. Entonces siempre tenemos la posibilidad de sacarlo adelante al torneo de la mejor forma, con un arbitraje medianamente familiar, un arbitraje de la casa, que dentro de todo con conocimiento de volei, ¿no? Así, de esa manera siempre evitamos los grandes problemas que pudiera llegar a haber. Nunca los hubo, pero bueno, los grandes problemas que pudiera llegar a haber en este tipo de torneos. Así que, bueno, la invitación muy especial para todos aquellos que quieran acercarse a jugar voleibol Esto comienza el martes 7, sigue el jueves 9, y las dos últimas fechas son el martes 13 y el jueves 15. Y ahí finaliza el torneo del verano. Así que, bueno, la invitación especial, todo el mundo que ya participó sabe de qué se trata, y los esperamos con una inscripción abierta para todo lo que quieran jugar, y evidentemente también hay equipos de otras localidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!